¿Mamá? Oye, te llamo para decirte que me voy a ir de vacaciones. Serte. ¿Y cuánto tiempo vas a estar? Cuando usted quiera. Macarena Ferreiro, ¿entiende usted los delitos que se le imputan? ¿Entiende que se enfrenta a una condena de siete años de prisión? ¡Mamá! Macarena Ferreiro, celda 234. Mamá, estoy en la cárcel. Me llamo Macarena. ¡Pues bienvenida, mi amor! ¡Aquí ahora soy presidencial de la Cruz del Sur! Soy inocente. Te le estoy diciendo que soy inocente. Oiga, soy inocente. ¡Atención! ¿Estáis listos? ¡Puta! ¿Tú te metes, bota? ¿Eh? Que si te metes. ¿Sabes lo que hace Zulema con las chivatas? Las mata. Mira, hija. Toda la vida he intentado enseñarte a diferenciar lo que está bien de lo que está mal. A lo mejor por eso estás bien. Porque no has tomado una decisión en tu vida. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Tú te sent ideas? ¡Mamá! Siüster. El